Radio Alegría Radio Alegría La radio de la alegría y el gozo En este grado o niveles o número que tú estás desarrollando en el árbol de la vida, en el tarot, hoy nos toca el número 6 Eso es, aquí vamos a entrar, bueno, la semana pasada entramos ya en una dimensión que era tan bonita El que llegaba al 5 ya era... Llegar al 5 ya era mucho, abrí la puerta del amor Dejarse detrás muchas cosas Es pasar del mundo material, del mundo simple, de los sentidos, de un mundo reactivo, de una tradición que traigo Y me empuja en el 5, paso a un sentimiento de sentir que hay algo más Y es cuando lo podemos definir como amor, podemos buscar otra palabra Da igual, porque no es un querer a una persona, sino es la entrada a un sentimiento de amor Y entonces permitimos a la mente, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, que se abra a eso Y entonces entramos hoy en el grado 6 Y el grado 6 es una maravilla Bueno, todo puede ser una maravilla o todo puede ser lo contrario Pero lo vamos a definir primero como una maravilla Si yo en el 5, mi mente se ha abierto a eso que decíamos, que era ese sentimiento de amor A esa misericordia, a ese perdón a mí mismo, a ese no juzgar al otro A esa cosa de ir viviendo, ¿no? Y ver que hay un mundo infinito dentro de mi corazón Y que yo lo puedo sentir y por ende se manifestarse En el 6, es una maravilla ya El 6 ya es, mira, el 6 lo podemos definir Mira, aquí hemos puesto 4 números 6 Tú me estabas preguntando antes de, bueno, y eso es que ¿Qué mandala me has puesto ahí? Simétrico No, hemos puesto los 4 ¿El orden tiene alguna relación? Sí, todo tiene una relación Todo tiene una relación Porque según el orden, aquí lo hemos puesto como la carta del mundo Es decir, como los 4 evangelistas Cuando se coloca a Cristo en una orna fina en el centro Y se colocan los 4 elementos San Marcos, San Juan, San Mateo y San Lucas Están en las 4 esquinas Cada apóstol está representando En realidad, un elemento Ve nombrando las cartas para cada persona que no Pues sí, mira Aquí tenemos el 6 de oro Como grado 6 El 6 en la materia Aquí tenemos el 6 de basto Que es el 6 en la fuerza, en la creatividad Aquí tenemos el 6 de espada Que es el 6, el grado 6 Pero es lo que es el mundo material El mundo de mis pensamientos Y aquí el grado 6, la maravilla de las copas Que las copas es el santo criado Las copas es la entrada a lo que iba buscando el Quijote En realidad, ¿no? Los caballeros Ese encuentro con la feminidad sagrada Con mi Dulcinea o con mi María Magdalena O con ese sentimiento de lo femenino En el 6 es cuando yo entro realmente A realizar lo que me gusta a mí Pero desde el corazón No desde lo que yo creo que me han enseñado Sino ahí entro realmente en mí En mí Y la carta, podemos decir Hay dos arcanos mayores, muy importantes Que es el enamorado y la casa de Dios El 6 y el 16 Y en Cábala Es precioso esto En Cábala, el grado 6 Como lo estamos nombrando nosotros De Malkut hacia arriba El 6 Para los cabalistas les explico Cuál es la tradición que sigo Entonces En el 6 Es Geburá Que se llama fortaleza Pero, ¿cuál es la fortaleza? La fortaleza Si yo he vivido el 5 realmente bien Y yo en el 5 no obligo a los demás A que piensen como yo Ni los juzgo Y yo entro en un 6 libre Entonces La verdadera fuerza No es controlar al otro Convencer al otro ¿No? Eso no es cuando dice Mira que fuerte Es porque Porque ha ganado ¿No? Ha ganado hablando Ha ganado por fuerza En una pelea En una lucha Esa no es la verdadera fuerza La verdadera fuerza De la que estamos hablando Es la fuerza De seguir Y de hacer Lo que mi corazón siente El que eso hace Tiene toda la fuerza Para eso sí que hace falta fuerza Para ganar otro En una pelea De músculo O en una pelea Hablando A ver quién debate mejor O a ver quién lleva razón Eso parece fuerza Pero ahí no se gana No se gana nada Más bien se pierde Los dos pierden En una lucha Pierden los dos La fuerza Es yo En cada momento En cada instante De mi vida Ir eligiendo Lo que mi corazón Siente En ese momento De verdad ¿Qué ocurre? Que muchas veces Confundimos Eso que yo siento Con lo que pienso Con lo que mi cultura Con lo que mi país Incluso O mi idioma Me hace creer Lo que yo estoy diciendo Está detrás del idioma Está detrás de la cultura Está detrás De la reactividad material Sino que está Por encima Es algo Una energía pura Que está arriba Y que me hace Sentir Lo que yo Deseo En cada momento Pero de verdad Que es Lo que los niños tienen Y ahí Viviendo eso Es cuando yo entro De verdad En el grado 6 El grado 6 Es de una facilidad Enorme O de una complejidad Inmensa Yo me he leído Prácticamente Toda la literatura Del tarot No digo toda Porque habrá algo Pero Cientos de libros Y El 6 Es muy complicado Mira el nombre Que tiene ya El arcano 6 El enamorado Y como el grado 16 La torre Pero llamada en Marsella La casa de Dios El enamorado El enamorado Es muy difícil Porque tú dices Mira la carta De mi enamorado ¿Qué tiene aquí abajo? Pues tiene una maraña Tiene un hombre Un chico Rubio Y tiene aquí Una mujer a un lado Otra mujer al otro Cada una le toca En un sitio Mira esta mujer De su izquierda Empieza a tocarle Como los genitales Como la barriga La otra empieza a tocarle El corazón También podemos invertir El símbolo Y puede ser una mujer Medio y dos hombres aquí O tres hombres Y tres mujeres Todo no cabe En el mismo dibujo Estamos hablando De tres seres humanos Ahí Entonces es una maraña Algunos te tocan el corazón Otros Te tocan Los genitales No Materialmente Sino simplemente Que te despiertan En tus genitales Un deseo Otras personas En la mente Te provocan Esa brillante Entonces es el mundo De la complejidad humana Pero si yo me dejo llevar Simplemente Con libertad Siguiendo el querubín alado Que está aquí arriba Que el querubín alado Es el símbolo del amor Pero vamos a ver Que el amor Que está aquí arriba En lo divino En la parte suprema De la carta Representado por Eros Que es un ángel Es un ser Que no es humano Ese amor divino ¿Cómo se va a traducir En la parte humana? Mira Es maravilloso Porque Se traduce Yo lo interpreto Que se traduce Como libertad Mira No hay un signo Más grande De amor Cuando En la Biblia Se nos dice Dios Creó al hombre ¿Cierto? Pero ¿Qué nos ha dado? Supuestamente Nos ha creado Con un amor inmenso Dicen las religiones Dice el mito Dice la tradición Que Dios Nos ama Enormemente Ese amor divino Yo lo traduzco como Libertad En lo humano Es decir El inmenso amor Que Dios tiene Por nosotros Tiene tanto amor Que no nos dice Mira y ahora Vaya a hacer Lo que yo diga Y todo el mundo Lo va a hacer Porque yo hago así Y hacéis lo que yo diga No Os doy la libertad En lo humano Porque ese es el símbolo Más grande de amor Y en las relaciones Cuando nosotros vivimos De esa manera ¿No? Cuando yo vivo El amor Por ejemplo Con esperanza Que está aquí enfrente Y yo digo Esperanza Estamos viviendo En el amor Si ese amor Es divino Es universal Y es de verdad Es La total libertad De esperanza De ser Quien es Y entonces entramos En el grado 16 Que es un grado De libertad absoluta Pero de gozo Porque la torre La torre Que en Marsella Se llama La maison Die La casa Dios Es símbolo De gozo En otros tarots Es símbolo De destrucción ¿Vale? Si queréis Podemos hablar Un poco De la parte Negativa Que es cuando Yo no vivo Esto Cuando yo no vivo La libertad Por ejemplo Del otro Y entonces Las relaciones Se van a fundamentar Ahora En este grado 6 En un respeto Máximo Al otro ¿Pero por qué? Porque me respeto A mí Al máximo grado Al grado 6 Me respeto Tanto Que yo En cada momento Me permito La libertad De hacer Lo que mi corazón Está sintiendo Y como yo eso Me lo permito Se lo permito Al otro O Porque se lo permito Al otro Me lo permito A mí Si yo en un momento dado Me veo Juzgando a alguien Diciéndole a Esperanza Hoy mira Esto ya no Por ahí no Pues no sé cuánto Es como coartando Que ella elija El camino Que quiera Incluso En la equivocación Entonces que yo No me lo estoy Permitiendo A mí tampoco Por eso Educar A unos niños Es difícil Ahora hay una Hay una tendencia Esta mañana Justamente he leído Será por casualidad Estoy cayendo ahora Algo Que es De la escuela libre De una escuela libre En Madrid Trabaja Un conocido mío ahí Y ahí digo Voy a ver esto que es De la escuela libre Y yo creo que tiene que ver Con el grado 6 Porque ¿Qué es lo más difícil Cuando tú educas A tu hijo Vamos Un ser Que tú tienes Un cierto apego Y te crees Que tiene una responsabilidad Máxima Y que depende todo de ti Pues claro Tú quieres decir Mira Ve por allí A esto A lo otro Pero yo creo que El regalo más grande Que le podemos hacer A los hijos Es indicarle Evidentemente Lo que yo pienso Porque para eso Tengo yo mi libertad Para hablar Pero después De darle libertad Absoluta Incluso de que se equivoquen Y que cojan Otros caminos En la educación Va eso también Va Mostrar el camino Que yo creo Como educador Que a lo mejor No es el que cree Juanjo Pero yo muestro el mío Porque es mi verdad Y después De darle al niño Esa libertad Y que el niño también En la educación libre Me ha gustado El niño empieza A diseñar También su educación Entonces en estos colegios Lo que hacen es que Dejan al niño decir ¿Tú qué quieres aprender? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hoy aprender? Pues quiero esto Eso Y entonces Se enfocan En lo que el niño Está deseando Ningún niño dice No, yo nada Yo sentado en el sofá Mirando Telecinco Ningún niño dice eso Ni ver dibujitos Bueno, a lo mejor un día sí Que no tenga ganas Pero casi todos dicen Yo quiero dibujar Yo quiero el fútbol Yo quiero no sé qué Entonces ahí A partir de ahí Se puede conseguir Estrategia Para ir enseñándole Por ejemplo Jugando al fútbol Le puede enseñar Matemáticas Le puede enseñar No Es como A partir de la libertad Entonces Este grado 6 Es tan maravilloso Que nos da Gozo Nos da Libertad Y entramos En la verdadera fuerza Como yo he dicho antes La fuerza No es tener fuerza Para luchar con otro La fuerza no tiene nada que ver Con la lucha Si hubiera lucha Que no la hay tampoco Sería conmigo mismo Es decir Con la parte mía Que no me deja ser libre Pero eso es simplemente Tampoco hay que luchar con ella Hay que decir Silencio No te he hecho cuenta ¿No? Es como cuando alguien me dice No hagas esto Y tú no echas cuenta Yo a mí mismo No me he hecho cuenta Y digo Y ahora Lo que deseo Empiezo a vivirlo En gozo Y en alegría Y ese Es el grado 6 Que es un grado Lleno de amor Lleno de libertad ¿Cómo lo veis vosotros? El grado 6 Me encanta Me encanta el grado 6 ¿Sí? Muchísimo Es de respeto Si viviéramos así Nosotros Todas las relaciones Todas las personas Hasta la política Si viviéramos El mundo Estuviera viviendo así ¿Y la carta El grado 6? O sea La carta de Le Monde de Joux ¿Cómo es? La mesón 10 Sí, la mesón 10 Que La voy a explicar un poquito más Porque sale por abajo Alguien, ¿no? O sea Es como que también Que te pone en tu sitio ¿No? De alguna manera Mira Eso de Me pone en mi sitio Es uno de los significados De este arcano Mira este arcano En negativo Es cuando yo construyo Veis que hay una torre aquí Eso es la torre de Babel ¿Eh? Acordáis En la Biblia El mito Porque la Biblia Es un Un compendio de mitos De nuestra cultura Occidental Y está llena de significados No solo De un tipo de religión Sino de significado Porque la mitología Va a nuestro subconsciente Entonces La torre de Babel Es una construcción Que yo estoy haciendo ¿Para qué? ¿Qué es lo que hacen La torre de Babel? Está construyendo una torre Porque quieren llegar A Dios ¿Eh? Quieren llegar a lo divino Quieren llegar al paraíso Construyendo Una torre Y es cuando yo Me construyo Creyéndome que yo Deseo algo Me construyo Una vida falsa Entonces puedo tener Una familia Que lo he construido Sobre una base De falsedad Puedo tener Un trabajo O una profesión Que lo he construido Por una falsedad Cuando digo falsedad Es por condicionamientos Porque yo me creo Que eso es así Porque yo Me he creído a lo mejor Que ser abogado En un momento dado Era mejor Que ser Pintor Yo que sé O locutor de radio Entonces Me voy creando ¿Qué ocurre con ese tipo de vida? Entonces Aparece la torre de Babel Y Dios Que Dios no es un ser Que está afuera Sino yo Mi subconsciente El mundo El mundo que yo creo En mi realidad ideal Eso se destruye En un momento dado Entonces cuando Esta carta es negativa Que en realidad es positiva Es negativa cuando Me destruye la vida Que he creado Entonces Me hunde Me puede hundir un negocio Me puede partir una pierna Ya no puedo jugar A ese deporte Que era mi obsesión Porque a mi padre Que le gustaba mucho ¿No? O se rompe mi familia Se rompe Esas tragedias Que nos ocurren En realidad es Cuando ocurre Porque se rompe Lo que en realidad Yo no quería ¿Eh? Le echamos las culpas Le podemos echar las culpas A Dios Le podemos echar las culpas Al de enfrente Al tiempo Al tiempo O a la crisis O a lo que sea Pero lo que se destruye Es porque ya no está Vibrando Conmigo Y entonces Esta carta se convierte En negativa Que después no es negativa Porque todo el mundo Que dice hoy Menos más Que me pasó eso Porque ahora Tengo una vida ¿No? Le di cuenta Me di cuenta Que eso no iba conmigo Y a partir de ese palo Que me dieron De esa tragedia Empecé a causar Mi vida En lo que verdaderamente Yo sentía Es decir La libertad Pero no es una libertad Reactiva Porque a veces Reaccionamos Con libertad De una forma Reaccionaria A algo ¿Eh? Digo Ah Ustedes que están haciendo esto Yo lo contrario Ustedes que soy esto Yo lo contrario De este partido Pues yo del otro Y entonces No, no, no Cuando yo hablo de una libertad Hablo de la libertad De amar también ¿Eh? Y sobre todo De la libertad En esa libertad Cuando yo la siento Y en ese respeto A mí mismo Lo que hay es un amor Tremendo Al otro Aunque el otro Tenga el camino Totalmente contrario Al mío ¿No? Porque si yo estoy vibrando Con el amor De Dios Con el amor divino En yoga Se habla El amor universal Que es un amor Que Mantiene En cohesión A los planetas A los átomos Y al universo Si yo estoy vibrando Con ese amor Yo no tengo Nada más que hacer Que respetar Al otro Como el mismo Dios Nos está respetando Nuestra propia libertad Así que Ahí entramos En un grado divino El 6 El 6 Orocopa Orocopa Espadidacto Que son al final Los cuatro elementos Que son Tierra, fuego Aire Y agua Después tenemos Entonces también Los cuatro evangelistas Como hemos dicho antes Mateo, Lucas Marco y Juan Es lo mismo Son los cuatro Animales sagrados Del apocalipsis Aquí Esos cuatro elementos Lo que me da El 6 En el mundo Material Es que yo Disfruto De la materia De lo que yo he creado De mis posesiones ¿Vale? Pero no es una posesión Mi posesión Ahí está Libre De yo Invertirla De yo Gastarla ¿No? En mi disfrute En mi gozo Es yo Me permito Hacer Con lo que tengo Con mi cuerpo ¿No? Me permito Ahí Entrar Y le permito Al otro También Que disfrute De sus pertenencias Mira, a veces En los matrimonios Ocurre Lo siguiente Como hijo A ver si lo recordo A ver si lo habéis vivido Ustedes Dice la madre No le vaya a contar A tu padre Que me he comprado esto Y el padre No digan a tu madre Y no sé cuánto ¿Eh? Es como Quiero disfrutar de esto Pero no le diga No, no esto No, no En el 6 En el 6 Lo que yo tengo Ni siquiera es mío Está circulando Y yo lo circulo Con amor En el 6 de basto Que sería La parte más Energética De un fuego De un deseo ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo ahí? Lo concentro Concentro mi creatividad Y concentro Mi sexualidad ¿Eh? Con un Con una idea Distinta ¿Eh? Es como que Estoy entrando En un mundo En el que Yo No tengo que obligar A nadie No tengo que convencer A nadie Para nada Sino que el universo Me trae En cada momento Mi deseo De verdad No el que Me han enseñado ¿Eh? No el que La industria Pornográfica Por ejemplo Me hace creer ¿No? Las ideas Sexuales Que me han transmitido Sino que Lo que yo necesito En cada momento Ya lo tengo Es parecido a la carta Del juicio ¿No? Entonces Basto Si Se parece Un poco Al juicio En ese sentido De No juzgar ¿Eh? De decir De tener Un juicio Infinito El seis de espada Sería La belleza Absoluta En mis ideas Serían ideas De verdad Que Mira Tengo en el centro Una flor Y son Esos pensamientos Que surgen en mí Mi mente Se abre Hacia nuevas dimensiones Para después llegar Mira Al seis de copa Que el seis de copa Es relacional Es un elemento agua Es como yo me relaciono Emocionalmente Con los demás Pero no solo El agua Desde el punto de vista Humano Sino Desde la medicina china Podríamos llamar Ese agua espiritual Ya Evaporada Por el fuego Por la materia Y por todo lo que se ha creado aquí Y el viento Se evapora ese agua Y se transforma En un elemento nuevo Entonces La relación Es entre Tres copas Y tres copas Y en medio Va hacia abajo Y va hacia arriba Es decir Es la relación espiritual Con el otro Que en el momento Que yo me acerco Al otro Lo que hago es En un respeto absoluto En una igualdad absoluta Esa relación Ahora La haciendo hacia arriba O la llevo hacia abajo Pero sin ninguna obligación Es como En una armonía total Y ahí es cuando Las mentes Van entrando En una especie De armonía Y en ese gozo Lo que ocurre es Las dos partes De aquí y aquí Que se retroalimentan Sería Una parte de la mente Sería El querubín alado El eros Con la flecha Que la flecha Es un elemento mental Es una espada también Es aire Lo que hace es que Se expande mi mente Y se armoniza Aquí en un infinito De la casa de Dios Para crear Nuevas potencialidades Entonces El ser humano ahí Se recrea En su propia vida Y cuando se acerca Con personas Empieza a crear grupos Ambientes Y amistades Que se potencian Los unos a los otros No que se juzgan Y no que dicen No, tú tienes que ser esto Porque eres del grupo tal Eres del grupo cual ¿No? Hay grupos de amigos Incluso Que cuando Hay una persona Que empieza a conocer A otros grupos De amigos Le dan como coraje Dice Y mira ese Ese ya no es No sé qué No sé cuánto ¿Por qué? Porque se abre A otras posibilidades Ya no es de los nuestros Claro Los grupos de verdad Anclados en el grado 6 Son grupos que le dejan La libertad Al otro O sea que a mí Che que al final El grado 6 Sigue habiendo conflicto Todavía Conflicto siempre hay Siempre que queramos Es el conflicto Entre seguir Lo que yo estoy sintiendo O seguir lo que la sociedad O la mente Me ha transmitido Por la cultura Ahí el conflicto Es elegible Permanente Bueno Permanente si quiero Porque si no quiero conflicto Yo hago así Chasqueo tres veces Y digo Ahora hago lo que me da la gana Y te permito a ti también Ya no hay problema Está acabado el problema Chasqueo tres veces Lo que yo quiero Y te permito a ti también Y te permito a ti también Y te permito a ti también